Muy buenas tardes, Marcelo Martín se reencontró con el gol en la Serie B de Brasil, con su equipo el Cruzeiro y marcando antes del primer minuto del partido ante Paraná. Así de cabeza, anticipando la salida del arquero, arrancando en una posición muy dudosa que al final no se cobró como fuera de lugar y comenzó a encaminar una victoria muy valiosa de su equipo que le permite subir al puesto 16 y alejarse por ahora un poco de la zona del descenso. Es el tercer gol de Martins en 21 partidos desde que volvió a Brasil y está con 47 goles en total dentro de toda la trayectoria de Martins con este equipo. A solo 3 de superar al uruguayo Georgian de Arrascaeta y de esa manera poder ubicarse como el máximo goleador histórico extranjero del equipo de Cruzeiro, que ganó con marcador final de 2 a 0 y respira mucho más tranquilo con su nuevo técnico Luis Felipe Escolari, que ha sumado 7 de los últimos 9 puntos posibles.